Buenos días, gracias, José, gracias, gracias Aitor, y gracias a todos. Miguel Hernández, rayo de luz, pensaba tantas cosas que escribía en un papel de alas de mariposa con las que soñaba él. Para evadirse de la locura, de un infierno que sin dudar, fue la peor tortura que a Miguel le pudieron dar. Alejado de los suyos, la anguidecía de tristeza, hoy es motivo de orgullo, horizonte de grandeza, que se extiende por el mundo con su obra de gigante, versos tan fecundos, tan hermosos, tan susurrantes. De cosas cotidianas que guardaban el corazón, buscando luz por las ventanas con bellas letras de canción, confiando que algún día conseguiría la libertad con su amiga la poesía, desterrando la maldad que la había confinado por ser honesto y valiente, fiel luchador enamorado en aras de la buena gente. Descansa, como el viento en calma, mi añorado poeta, un año más pido por tu alma, cuando lloran las saetas. Gracias por ver el video.